¿Qué es la calidad de vida de los colombianos? Y no le llega, a muchos les llega tarde, los encuentran primero la muerte que ese tejido o que ese órgano, de manera que se crean los bancos de órganos, se crea la cultura de donantes, la gente lo puede expresar. ¿Qué es la calidad de vida de los colombianos? Que están en lista de espera 10 años, 8 años, 7 años y no les llega nunca el riñón a un colombiano como ese, podemos decirle, tiene hoy la esperanza de recibir un riñón, que le hagan su trasplante y luego tener una vida absolutamente normal sin estar atado o amarrado a una máquina de diálisis. Se aprobó la semana pasada la conciliación, tanto en Cámara de Representantes primero y luego en Senado de la República, de manera que este proyecto ya va rumbo a la sanción presidencial, esperamos se dé pronto, porque es un proyecto, es una ley de grandes calidades humanas y morales.